En este video te contaré algo que pocos saben sobre los Goldfish Telescopio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ojos de los Goldfish Telescopio sobresalen tanto? La respuesta puede sorprenderte. Los Goldfish Telescopio son peces creados por el hombre a través de la cría selectiva, por eso no existen en la naturaleza. Si por algún motivo estos peces llegan a reproducirse en la naturaleza, su descendencia no desarrollará esos ojos protuberantes, sino que será una descendencia con ojos normales o poco desarrollados. Eso pasa porque los telescopios necesitan un ambiente especial para desarrollar sus características distintivas durante su etapa de crecimiento, especialmente sus peculiares ojos. Si no tienen ese ambiente especial, ellos no los desarrollarán. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos peces desarrollen ojos protuberantes? Bueno, la profundidad del agua juega un papel crucial en este proceso debido a la presión del agua. Estos peces necesitan poca presión de agua que permita que sus ojos salgan y crezcan hacia afuera. Un estanque o acuario con poca profundidad proporcionará poca presión sobre los ojos del pez, lo que facilitará que los ojos de estos peces se desarrollen hacia afuera. Por eso, una profundidad de alrededor de 20 centímetros es ideal. Esto les permite nadar y explorar fácilmente mientras sus ojos se desarrollan. Por el contrario, si se mantienen en un entorno con mucha profundidad, la presión del agua evitará que los ojos de estos peces se desarrollen hacia afuera y causará que tengan ojos normales o poco desarrollados. La presión influye más de lo que crees en el desarrollo del cuerpo de los goldfish, de ahí que se pueda jugar con la presión para lograr ciertas características deseadas en estos peces. Suscríbete si te ha parecido interesante y hasta el próximo video.